... ...todos los representantes del pueblo de Madrid... ...nos reunimos en este cementerio de la Florida... ...para rendir homenaje a los madrileños... ...que tras alzarse contra las tropas de Napoleón... ...fueron fusilados el 3 de mayo de 1808... ...y lo hacemos como siempre en este cementerio de la Florida... ...donde reposan los restos de 43 de los héroes... ...que el 2 de mayo se rebelaron contra la tiranía del invasor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!